¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La cantante Demi Lovato está protagonizando la portada de la nueva edición de Harper's Bazaar, donde hizo unas controversiales declaraciones acerca de su amistad con Selena Gómez. Por eso ya presentamos, Demi Lovato hace fuertes declaraciones sobre su amistad con Selena Gómez. Al igual que sus fanáticos, las celebridades tienen amigos que también van y vienen en sus vidas, por lo que Demi Lovato no es la excepción. Y durante su reveladora entrevista con Harper's Bazaar, la cantante habló sobre sus antiguas amistades con sus compañeros de Disney, en específico con Selena Gómez. Para recordar, la cantante de Sorry Not Sorry conoció a Selena en Barney y sus amigos en 2002. Ambas tenían solo 7 años en ese momento y rápidamente se hicieron amigas. Pero su amistad se reforzó cuando ambas se convirtieron en estrellas de Disney, aunque su relación se volvió algo tensa conforme fueron pasando los años. Y aunque intentaron revivar su vínculo a mediados de la década de 2010, las cosas se vinieron abajo. Pero fue en 2014 cuando Demi dejó de seguir a Selena y le dijo a Andy Cogen en ese momento, creo que solo una de esas cosas en las que las personas cambian, las personas se separan. Sin embargo, cuatro años después, Selena reveló que había contactado a Demi después de que la cantante ingresó a rehabilitación. Todo lo que digo es que la contacté personalmente, no hice nada público, no quise hacerlo. Yo la amo, la conozco desde que tenía 7 años, entonces eso es lo único que diré, dijo Gómez a la revista Elle. Después Selena mostró su apoyo a la asombrosa y poderosa actuación de Demi en los premios Grammy en enero, pues la intérprete de los You To Love Me publicó en sus historias de Instagram una imagen de Demi cantando Anyone, junto a las siguientes palabras. Desearía que hubieran palabras para describir lo hermoso, inspirador y merecido que fue este momento. Demi, estoy tan feliz por ti, gracias por tu coraje y valentía. Sin embargo, después de estas palabras, la ex de Justin Bieber no recibió respuesta. Pero recientemente al discutir la publicación de Selena, Demi no quiso entrar en controversia y dijo, cuando creces con alguien siempre vas a tener amor por ellos, pero no soy amiga de ella, así que se sintió. Acto seguido, Demi se detuvo para continuar diciendo, siempre tendré amor por ella y les deseo a todos nada más que lo mejor. Expresó a Lobato a Harper's Bazaar. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!